Desde la reunión de los líderes de América Latina y el Caribe en Buenos Aires, el presidente Gabriel Boric viajó a la región de Aysén para realizar una serie de anuncios en materia de salud, educación y conectividad, porque anunció que va a acelerar la construcción de la carretera austral. Respecto a la divulgación de una conversación reservada en la Cancillería y la lluvia de críticas, el mandatario precisó que los funcionarios involucrados son de carrera y llevan largos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso trascendiendo varios gobiernos, y descartó pedir la renuncia de la ministra Antonia Urrejola. Fue una reunión privada de la Canciller Urrejola con sus principales asesores para analizar la respuesta ante las críticas del embajador argentino Rafael Bielsa. Pero la conversación salpica también de críticas a la subsecretaria Jimena Fuentes y a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jaime Quintana, Iván Moreira y Francisco Chaguán. ¿Por qué fue grabada? No se sabe. Pero este martes, cuando la directora de Comunicaciones de la Cancillería intentaba enviar las declaraciones de la ministra Antonia Urrejola a la prensa chilena, mandó el audio equivocado. Era la reunión. Un episodio que detonó justo cuando el presidente Boric y la propia canciller estaban en Buenos Aires, junto a los líderes de América Latina y el Caribe en la cumbre de la CELAC. Tomé cartas en el asunto para poder determinar que lo que había pasado no era mucha gente la que estaba en esa reunión y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de manera inmediata. Por supuesto que conversé con el presidente, yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del presidente de la República y esto no es una excepción. La prensa argentina publicó el audio de seis minutos de la reunión de la canciller chilena y sus asesores y la ministra Urrejola tuvo que ofrecer disculpas a los senadores aludidos y también al canciller argentino. ¿Cómo reaccionó el presidente Alberto Fernández? Chile tiene una gran canciller, tiene un gran presidente, tiene un gobierno al que nosotros queremos y respetamos mucho y con el que trabajamos muy, muy bien. No tengo la menor idea de qué es lo que están hablando, pero tampoco le asigno ninguna relevancia. El presidente Boric pidió la transcripción completa de la conversación privada y se reunió con la ministra Urrejola para conocer los detalles de este episodio, pero no dijo una sola palabra al respecto ante la prensa. De regreso a Chile, el avión presidencial lo llevó a la región de Aysén. Sobre el episodio en la cancillería recordó que los asesores que estaban en aquella reunión son funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y que han formado parte de gobiernos anteriores. Y respecto de la ministra Urrejola, precisó que no le pedirá la renuncia. Yo esperaría que fuera lo más importante para todos los actores políticos. Nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento. Tanto antes como después de conocida esta noticia. Y de hecho ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández en donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar. Eso es lo más importante. Por cierto, que instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, es absolutamente inapropiado que suceda y eso es algo que tiene que resolver Cancillería. Pero yo con la ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional, que fue, que trabajó en la Contra Interamericana de Derechos Humanos, que trabajó durante largo tiempo en la OEA también con el actual senador Insulza, que tiene una vasta experiencia en materia internacional, ella cuenta con toda mi confianza. Por lo tanto, acá no hay que adelantar cambios. Yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería. En Aysén, el mandatario se reunió con la gobernadora Andrea Macías, encabezó un consejo de gabinete con los Ceremis y se reunió con los 10 alcaldes de la región. Se comprometió a acelerar el avance de la carretera austral, invertir en salud, educación e impulsar una política de desarrollo de las zonas extremas, que no se agote en un periodo presidencial, sino que traspase los distintos gobiernos. Chile es todo su territorio hasta los lugares más aislados, afirmó, y anunció que antes de que se cumpla un año de su mandato, va a recorrer todas las regiones de Chile.